Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay, hombre. Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelve a irme tú a otra. Para mover el boom, para mover el boom, para mover el boom. Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás. Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás. Tú me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres. Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede. Y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa. Son rabiosas, peligrosas, pero por las dominicanas se gozan. Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay, hombre. Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelve a irme tú a otra. Pa' que me voy a ver el boom, pa' que me voy a ver el boom, pa' que me voy a ver el boom. Lo mejor del mundo está soltero Me rinde más dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero Me rinde más dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar No, no, no Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás No, 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 no Tú lo verás que ya no te voy a buscar No, no, no Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Para que mueve el boom 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 para que mueve el boom... Para Suemся... B1, eh, esta guitarra suena bonita. Estenineza es tu remba negra, mami. Baby, y't see? El único que sabe de rom medications. Es de la vaina. A ustedes, muchachones, si son tan molestos conmigo, Вс� all of a lo Te le digo, peguen canciones y ya. B1 produciendo, el productor de oro. Chimbala de este lao, Char y la jefa, la que controla chimbala de este lao, el quita de lao. DJ Hawkins, Giancarlo Blanquito, Carlos Bautista. Ay, Dios mío. Miliatti, Frank Starr. No, B-B-B-B. Ay, 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 ay.